La agrupación Birimbau Arte Osorno desde el año 2011 realiza un trabajo artístico y educativo que recibe alumnos desde los 4 años hasta adultos mayores con o sin discapacidad conformando grupos musicales. Esta agrupación reúne hoy a cerca de 70 alumnos en 9 bandas, que en 5 años ha logrado demostrar que la inclusión es posible a través de la música, realizando intervenciones urbanas, la elaboración de un disco de Navidad, el lanzamiento de un libro fotográfico y la participación de festivales locales en forma destacada. Tal como la versión 2015 del Festival de la Leche y la Carne. La agrupación Birimbau de Osorno es un grupo de personas que trabaja el arte desde un enfoque inclusivo, no desde un enfoque clínico. Se trabaja la inclusión desde los 4 años hasta adulto mayor. Tenemos 10 bandas de música y un grupo de danza que están divididos en edades. Por lo tanto, realizamos un desarrollo artístico, musical, a través de grupos inclusivos. Es decir, que puede haber una persona en situación de discapacidad y otra que no, pero son parte de una misma banda, que en el fondo eso es lo que busca la inclusión hoy en día en la sociedad. Y nosotros lo hacemos a través del arte. La agrupación ha sido ganadora de fondos de Cenadis, fondos regionales del 2% de cultura, subvención municipal y proyecto de acceso y acciona del Consejo de Cultura y las Artes de la Región de los Lagos. Esta agrupación artística realizará el estreno de su primer documental y clip de videos musicales titulado Un Instante de Música, el cual consta de intérprete de lengua de señas, ya que es un material cultural accesible. Este es un estreno de documental, este documental se llama Un Instante de Música, que fue financiado por un fondo que nos adjudicamos, fue financiado por Cenadis, el Servicio Nacional de Discapacidad, en un fondo que se llama FONAPI, Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, que nos ganamos el año 2016. Llevamos 8 o 9 meses trabajando en esta propuesta audiovisual. Es el documental que narra historias de músicos con y sin discapacidad y cómo este instante de música ha afectado sus vidas de manera positiva o de algún tipo de forma y que los ha hecho cambiar. Junto con eso incluimos 6 videoclips musicales de nuestra creación que fueron grabadas en locaciones importantes de la ciudad de Osorno, por lo tanto buscamos también una proyección local respecto a la cultura. El proyecto fue financiado por Cenadis, el Servicio Nacional de Discapacidad de la Región de los Lagos, en su fondo FONAPI 2016, Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, por un monto de 13 millones de pesos, que permitió llevar a cabo 9 meses de trabajo en filmación de historias de algunos músicos y su familia y la grabación de 6 videoclips en diversas locaciones de la ciudad de Osorno. Bueno, invitamos a toda la familia en realidad, a todos los jóvenes, a todos los niños, a toda la familia que desea vincularse en una música y en un espacio que es inclusivo. Acá hay un referente de cómo nosotros podemos acercarnos al arte y hacer que este arte se convierta en parte de nuestra vida y además que sea capaz de romper barreras. Así que lo invitamos este viernes a que se acerquen al edificio, ¿cierto?, de Atención al Vecino a las 19 horas que han todos invitado. La actividad será este día viernes 28 de julio a las 7 de la tarde en el Auditorio del Centro de Atención al Vecino de Bilbao 850, con entrada liberada. ¡Gracias! 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 Gracias.